¡Está ahí el toro! Está muy parado, ¿eh? Sí, está cansado el animalito. Mira qué bien me está volviendo, ¿eh? Bueno, mientras no tuve que a la izquierda, bien vamos. Pero como le dé por torcer y subir, Pedro no se... ¿Cómo va a subir con toda la cuesta que tiene en cansancio que le supone, Marta? No se echa mal, no, Pedro. Mira, ya están los cabestros. ¿A dónde? Ah, sí. Mira que el valiente se ha bajado del coche para llamarle. Anda, que como en vista te montan echando hostias. Ya que vengo, ¿venas? Perfecto, fíjate, mira. Sí, a ver los bueyes. Espera, no, no, ahora te enseño los bueyes. Esos son los del frente. Pero los bueyes se les ve divinamente. Sí, ahora que no se ve. ¿Dónde están que no les veo? Pero el toro es mi puto caso. Ah, mírales. Sí, ahora se va con ellos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!